¡Suscríbete al canal! ¿Se han olvidado ya de mí? No, pero yo te llamo, que si no a mi chica te va a salir por una pasta. Si usted no consigue aprobar el examen de acceso al ciclo formativo, olvídese del tercer grado y de estar con sus niños. Laura, que viene por un niño. Necesito un móvil. ¿Cuánto pides? Voy a pedir tercer grado. Eso es lo que tienes que hacer. Salidas que de una vez llevas hasta los niños. Y tú búscate la vía, este mi reme, que no hay tela. Y como no ha letado de Arquí, me mata. No lo volvemos a pagar. Al barrio ni muerto, gallina no es bueno. ¿Me lo está acusando? No, no me han metido en juerga ese yo. No me han metido hasta el mixtor. ¿Tú podrías subirme esto, intemper? Hombre, un poquito de marcha. ¿Qué si quieres ubártela, que te la juegues tú solo? Cuidadito, cierre. Ello, mate. ¿Tú qué es lo que haces para estar aquí en el Talagoy? ¡Suscríbete al canal! Su puta madre